La cooperativa FUA es una cooperativa que se dedica a realizar eventos artísticos. Somos originalmente artistas circenses. Nudo inicia sus actividades en el año 2014 alrededor de una serie documental que se llamó República Popular de la Boca. Bueno, las tareas son edición y distribución de libros, o sea, hacemos todo el proceso. Comenzamos haciendo integralmente los libros. Nos dedicamos a la comunicación y al diseño gráfico. Soy Ezequiel Luque, del medio cooperativo La Tinta de Córdoba. Decimos que somos trabajadoras y trabajadores de la palabra, de la imagen, en vez de escritores o ilustradores o diseñadores, porque así nos vemos también. Particularmente la banda funcionaba como una cooperativa, pero sin la responsabilidad que lleva una cooperativa. Lo que más se ajustaba al espíritu que reinaba en el grupo fundante era el del cooperativismo, justamente. Y en ese sentido hubo que hacer una serie de pasos y tomar alguna formación para que administrativamente hiciéramos frente a los requisitos que eso implicaba. Y bueno, en época de pandemia nos empezamos a conectar con otras personas que hacían el mismo trabajo, con el INAES. Y bueno, ahí nos dimos cuenta que en realidad la figura que nos representaba era la cooperativa. A partir de ser cooperativa lo que empezamos a tener son otros tipos de posibilidades en cuanto a recursos, por algún lado, digo, la posibilidad de presentar proyectos y demás. Y la posibilidad de aumentar nuestros ingresos como espacio de trabajo. Posibilito que contratemos más personas, que aumentemos nuestra producción, cambiando la dinámica interna de nuestro proyecto colectivo. Trajo además de oportunidades de trabajo un montón, trajo como una discusión hacia adentro del equipo que estuvo muy buena. Porque ahora planificamos mucho más lo que vamos a hacer, cómo ofrecer ese producto final. A mí como trabajadora me permite plantearme en qué cosas quiero crecer como profesional, qué quiero brindarle al espacio, qué quiero que el espacio me ayude a mí a crecer para poder capacitar a otras personas. Me parece que eso es una de las cosas más importantes que tiene la cooperativa también. Nos da una motivación tremenda saber que no solo podemos trabajar de lo que hacemos, sino brindar trabajo. Porque tener una cooperativa también de eso se trata, de que otras personas se aúnen a nuestra cooperativa. Nosotros somos músiques, o sea, hacemos cultura, hacemos arte, pero nuestra cooperativa puede funcionar también como generadora de eventos, traslado de músicos, traslado de equipos, remeras. Nos da un impulso para que nuestro trabajo sea considerado lo suficientemente serio, importante y relevante. Y eso le da cierta categoría, cierta mirada que nosotros necesitamos para poder disputar espacio simbólico, para poder estar en instituciones escolares, para poder circular con determinados contenidos y que sean escuchados. Entre los tres vamos construyendo ese libro que por ahí, de otras maneras más tradicionales, es más estanco un trabajo del otro. Entonces, esta dinámica que exige una cooperativa, inclusive ha cambiado nuestras formas creativas de hacer las cosas. Una vez que uno lo logra, una vez que puede dar ese paso, me parece que los cambios y las satisfacciones son muchas. Porque empezás a manejar tu tiempo, empezás a ser dueño o dueña de tus proyecciones. La libertad que uno siente a la hora de organizarse para redistribuir la ganancia, hacerlo de forma equitativa. En nuestro caso, por ejemplo, sentimos mucha satisfacción a la hora de darnos cuenta que hacemos nuestros propios productos. Cuando uno habla con colegas, te preguntan, pero ¿y de qué te sirve tener la cooperativa? Es eso, es darle marco e institucionalidad a un trabajo que ya se viene haciendo. Son herramientas, digo, ¿no? Herramientas de trabajo, herramientas de transformación social, digo, de formas de vivir. Y nada, me parece súper importante que el sector cultural se cooperativice. Gracias. Gracias. ¡Gracias!